Me parece positivo que se den opiniones, más cuando se tiene alguna experiencia de haber estado comandando los bienes municipales, y en eso me parece correcto. Lo que no me parece correcto son las formas, la forma de un concejal que ganó, que llegó al consejo por la lista de Miguel Fernández, y por cambiemos, debiera estar dentro del grupo, y entonces no tendría ningún problema manifestarse, como hacen los otros ocho concejales, que ya sea por videollamadas o este nuevo sistema de teleconferencia, se puede hablar perfectamente bien todos los temas, y ahí sería muy positivo, porque si tiene una visión que a lo mejor es acertada, la podrías dar. De esta manera es como una crítica, no suma nada, y pone de mal humor a los concejales y a los funcionarios municipales. Figal, en verdad, el partido no lo ha criticado, no he sentido crítica, salvo que en su momento se opuso a integrar el partido, el comité, porque yo era el candidato a la presidencia, después nunca ha sido crítico, inclusive ha seguido aportando, no ha ido más a ningún acto, pese a haber estado invitado, pero respecto a la gestión municipal es crítico en algunas cuestiones, que no sé si están bien o no están bien, pero creo que pertenecer al mismo color político y hacerlo público no es lo mejor. Si vos te referís a lo que yo discrepé y por lo cual tuve estas manifestaciones, es respecto a una manifestación de Figal de que en estos momentos había que, que había una crisis, había que no cobrar o cobrar poco y hacer así donaciones, cosas que yo venía pidiendo de hace mucho, inclusive cuando supe de su cargo en el Banco Provincia Bursátil, le manifesté que me parecía que era inadecuado porque no se podía tener tantas funciones. Yo un poco fui crítico de lo que me pareció una actitud hipócrita porque nunca se manifestó que este lugar que tenía Oscar, Claudio, perdón, o alguna vez lo hizo, pero que pasara lo más desapercibido posible. Y bueno, dijo algunas cosas del déficit que yo no estaba de acuerdo. En realidad tuve una reacción que fue de frustración, más que nada para mí, porque yo entiendo la política distinto, entiendo que la política es dedicarle lo que uno pueda y lo mejor que pueda a la sociedad y no buscar un rédito político. Inclusive soy un crítico, pero de siempre, hace 40 años soy crítico de esos sueldos gigantescos que tienen los políticos, por más que a mí me digan que la política, está bien, te da la posibilidad de estar cuatro años en tu puesto y después si la gente no te vota te quedaste sin trabajo. Bueno, un futbolista si se rompe una rodilla tampoco juega más y una persona que, como tengo yo, mi actividad, por ejemplo, que vuela, te parece un problema en la vista o un problema en algún lado, tampoco vuela más. O sea, los riesgos de perder los trabajos están y debieran ser para todos iguales. Pero bueno, esto fue un poco la crítica mía y no estar de acuerdo con los dichos de Figal. Fundamentalmente también porque creo que debe estar dentro de nuestro bloque y sigo insistiendo y voy a insistir mientras sea presidente. La banca de los dos concejales del mal llamado Renovación y Cambio tienen que ser de Cambiemos. Y si no están de acuerdo, hay que renunciar, pedir licencia. Hay mil formas de dejar el lugar y que siga otro. Pero ejercer un lugar que no le corresponde no me parece ético. Yo pienso que el HCD debe seguir funcionando con el sistema que pueda, con videoconferencia, como sea, debe seguir. Me parece que es responsabilidad política que debe continuar. Y como evalúo la actitud de los concejales, en realidad con mucha responsabilidad. Creo que es el momento de sumar. Si hay que discutir alguna medida, no hay que discutirla muy en público porque a veces estas cosas requieren, como son todas experiencias nuevas, requieren experimentación. Y a veces la experimentación sale bien y a veces sale mal. Hay que tener un margen como para que un gobierno pueda modificar algunas situaciones. Por ejemplo, esta cuarentena, cuando se vaya un poco aliviando o no, no sabemos cómo vamos a ir, para qué lado podemos ir, cuál es la situación. Y va a venir un problema económico muy serio. Yo esto lo vengo viendo desde el primer día que salió la cuarentena. Antes de que saliera la cuarentena ya empecé a pensar en los problemas porque andando un poquito por ahí, por el pueblo, uno ve los oficios de la gente, la informalidad del trabajo, que es una realidad argentina, que bueno, no la vamos a discutir ahora porque no vale la pena, pero que existe y la fragilidad que tiene el sistema laboral argentino en muchas personas, esto va a traer una pobreza aún mayor que va a haber que asistir, de alguna manera va a haber que asistir, pero también la asistencia necesita que tenga un suministro de bienes, dineros y de otros sectores. Entonces, esto se hace difícil, va a haber que hacer una concertación nacional para entender que esto no se lleva a alguna gente nada más, se lleva a todo el mundo.